MÚSICA 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 18, hoy en un partido realmente enorme, lo de Niklas Zul, el marcador por derecha, ni que hablar, obviamente Lewandowski en ese rollo, allí vemos la primera anotación, un centro de Goretzka para Chombo Motic, que de cabeza la pone adentro al minuto 18, y era el 1 por 0 tempranito, cuando apenas los equipos estaban sintonizando las marcas. MÚSICA Apretaba suavecito el equipo del Bayern y hacía sentir su poderío, frente a un rival digno como el Colonia, que hizo todo lo posible por tratar de crear inconvenientes a la puerta de enfrente, pero no lo logró. Incluso las posibilidades que tuvo las desperdició, como esa acción en la cual falla de manera escandalosa el portero Neuer, y la pelota no alcanza a ser incrustada en la red, pegando en el vertical y volviendo al campo. La vemos repetida la acción del camerunés Chombo Motic, que fuera reemplazado luego por Nabri, que también ingresó a hacer goles. Esta es una obra de arte entre dos tejidentes, Goretzka y Lewandowski, que define de manera brillante para poner el 2 por 0 al minuto 33. Gran acción, de lado y lado, dos acciones individuales. Hay un taco entre las piernas, acá otra filigrana del volante, y finalmente la recepción del goleador para ponerla en la red. Miren ustedes, dos acciones extraordinarias, de habilidad pura, de filigrana, de frotar la lampre y permitir que salga el genio para esa anotación al minuto 33. Esto ya en el segundo tiempo, muy temprano se pondría el descuento, y decíamos con Óscar que me acompañó en esta transmisión, hay partido. Miren esta acción, justamente es Elias Schirinke que aprovecha un descuido terrible de la defensa que se queda dormida y anota el gol al minuto 49, es decir, al minuto 4 del segundo tiempo, para que me entiendan mejor los oyentes. Apenas estábamos arrancando, sintonizando nuestros apuntes, y ya Skriri pone la pelota adentro de esta forma para decretar el 2 por 1, y pensábamos que eso iba a generar algún tipo de reacción. Ingresó Müller en este segundo tiempo, y ingresó para regalarnos su talento, para darnos chispazos de buen fútbol, y es precisamente él, el hombre que protagoniza una acción. Miren este pase, es un delicatessen, como lo califique, un pase de Müller para Lewandowski, entre líneas, excepcional, para permitir que el goleador marque el 3 por 1 al minuto 65. Óscar, tú que eres fan de Müller, un deleite verlo jugar a este hombre, ¿no? Sí, y entre este torneo de la Bundesliga, partidos en los que enchufados Thomas Müller, enchufado Joshua Kimmich, que hoy no estuvo al nivel de otros partidos, es un espectáculo verlos jugar. Mira ahí Leroy Sané, tejiendo con Hernández, Hernández en el centro, y Sergen Abri para cambiar la jugada por gol, y poner otro de los tantos que adornaba el marcador del equipo del Bayern Múnich. Mira todo el tiempo que espera, el perfecto Sergen Abri, para entregarle una pelota con ventaja a Hernández, y que no esté en posición adelantada. Sincronización magnífica, luego el centro de Hernández es perfecto. No se lanzaba Lewandowski, no llegaba, pero el que sí llegaba era Sergen Abri para terminar la jugada y poner otro más en favor de Bayern Múnich. Al minuto 82 fue esto, cuando ya estábamos prácticamente despidiendo el partido, sin embargo, faltaba algo más por ver. Este Abri que ingresó on file, marcó dos goles sobre el final, lo vemos allí justamente, cerrando de cabeza un centro de Goretzka, que estuvo intratable hoy, y Nabri para ponerla dentro al minuto 87 y cerrar la goleada del 5 por 1. Realmente, hombres y nombres fantásticos con que cuenta este supercampeón de Europa y del mundo, como lo es el Bayern, para hoy darnos un deleite de fútbol, a quienes tuvimos la posibilidad de transmitirlo y a quienes tuvieron la posibilidad de verlo, a través de la señal del canal del fútbol, el canal de la tri. ¡Gracias!